Estamos rodeados de historia aquí, dos generaciones importantes, Aldo, también por mucho tiempo presidente de la UNIC, pero esta vez llega en calidad de delegado al Congreso. Ante todo felicitarlo por esta condición y entonces le cedo primero la palabra a Javier para que nos diga lo que tiene la UNIC previsto y luego entonces conversar puramente del Congreso. Sí, buenas tardes Alain. Primeramente hacer extensivo la felicitación a todos los locutores en el Día del Locutor Cubano, especialmente a ti, el vínculo que siempre tienes con la Unión de Historiadores de Cuba y a todos los de esta provincia grande. Por supuesto, la Unión de Historiadores de Cuba en este mes de diciembre tiene un programa diverso de actividades que forman parte de la celebración por el 65 aniversario y del triunfo de la Revolución. En la Unión de Historiadores, primeramente, del 4 al 7 de diciembre estaremos celebrando el 25 Congreso Nacional de Historia, el espacio más importante de los historiadores, el espacio científico por excelencia donde los historiadores demuestran los resultados de sus investigaciones científicas, los aportes a la historiografía, los aportes al proceso de enseñanza-aprendizaje desde las diferentes aristas y en esta oportunidad el Congreso Nacional se estará celebrando en la provincia de Villaclara. Bueno, nuestro público recordará aquel Congreso majestuoso que tuvimos la posibilidad, los granmenses, de recibir en el año 2019. Bueno, esta edición 25 tendrá por sede la provincia de Villaclara y Granma estará representada con cinco ponencias. Por supuesto, tiene el antecedente del Coloquio Provincial de Historia, Granma, Corazón de la Patria, que hicimos en el mes de junio, y de las ponencias aprobadas para que la Comisión Nacional de Admisión la evaluara, fueron aprobadas cinco ponencias. Cinco ponencias que tienen diversos enfoques, diferentes matices. Por solo citarte algunos ejemplos, el trabajo de la investigadora de la Casa de la Nacionalidad cubana, Liriana Larcón, la etnicidad revolucionaria en el pensamiento de Francisco Vicente Aguilera y José Martí, el trabajo de Dayane Isabel Figueredo, problemas de la teoría de la investigación y de la enseñanza de la historia, el trabajo de Marisleidy Valdés Pérez, el patrimonio tangible en el municipio de Bartolomés Mazó, un folleto imprescindible para el trabajo con la enseñanza de la historia, y bueno, el trabajo de Aldo, que está aquí, que va a hablar del tema, y el trabajo del profesor Sergio Garcés, hijo ilustre de la provincia de Granma, Premio Provincial de Historia, que todos sabemos que está enfermo, pero Aldo va a defender el trabajo del profesor Sergio Garcés. Así lo determinó la Comisión Organizadora Nacional de este Congreso, que Aldo, en calidad de delegado, representara su trabajo y representara el trabajo del profesor Sergio Garcés. Que nos lleve, Gaby, quiero hacer una parte ahí para realmente enviar todas las mejores vibras para el profesor Sergio, que es un gran amigo, a su esposa, a su hija, a sus hijos, sabiendo que le queremos muchísimo y bueno, esperando que él esté lo mejor posible dentro de su padecimiento. Que así sea. Entonces, el 7 de diciembre, la Unión de Historiadores cumple 42 años de fundado, y hay todo un programa de actividades en la provincia, de celebración, desde nuestras secciones de base, que tiene, por supuesto, esa impronta de celebrar todos el aniversario 42 de la UNI. Y del 14 al 16 de diciembre, la Unión de Historiadores, de conjunto con el Centro Provincial del Libro, la Biblioteca Provincial 1868, las bibliotecas escolares de nuestro sistema educacional, de nuestro Ministerio de Educación, vamos a estar desarrollando el programa Leer la Historia, con toda una variada propuesta de presentaciones, promociones de libros, que en esos tres días, nuestras librerías públicas, nuestras bibliotecas públicas, nuestros centros educacionales, promuevan el libro de historia. La intención es presentar, promover, que la cultura histórica, a través de los libros, pueda llegar en esta gran jornada, que tenemos 14, 15 y 16, que al mismo tiempo estará dedicada al 155 aniversario del inicio de nuestras gestas, al 170 del natalicio de José Martí, al 65 del triunfo de la Revolución, y bueno, entra dentro de las actividades también de homenaje al Día del Trabajador de la Cultura. Entonces, esta es lo que tiene la Unión de Historiadores en el mes de diciembre como actividades esenciales de celebración, conmemoración, y bueno, la jornada de la historia que tiene un peso importante y es el colofón fundamental del mes de diciembre. Muchísimas gracias, Javier. Converso con Aldo. Aldo es ya una persona muy conocida también, Javier, que lleva menos tiempo con nosotros acá, pero ya ambos participan con nosotros en paneles, en coloquios, en mesas redondas, informaciones que vienen también junto con Lulín, nuestro historiador de la ciudad. Y quisiera entonces que Aldo, en calidad, como ya era delegado a este Congreso Nacional de Historia, nos diga cuál exactamente es la ponencia que presenta y cuáles son las expectativas que tiene Aldo. A ver, el Congreso se desarrolla en una importante ciudad de este país, que es Santa Clara. Sí. Y está dedicado también a la figura de Ernesto Guevara, nuestro Che. ¿La liberación de Santa Clara? Sí, que partió de nuestro territorio, como precisamente Asia, el territorio occidental. Y nada mejor, Aldo, que a los 65 años de dirigir la batalla de Santa Clara, dedicarle esa presencia intensa, emotiva, patriótica, del Che con nosotros. Y esa es la visión del trabajo que presentamos, una especie de enfoque, de que el Che constituyó, desde el punto de vista estratégico, político y militar, el alumno más aventajado del comandante en jefe del Castro durante la campaña en la Sierra Maestra. Así es. El Che, estratega genial, con muchas iniciativas, desde el punto de vista estratégico, táctico, operativo. No porque en realidad fue ascendido a comandante de una cantera de cinco capitanes que le antecedían. Fidel lo dice, era el más preparado de todos nosotros, incluyéndome yo mismo. Y bueno, trabajamos todos los elementos que tienen que ver con el Che como periodista, fundador de importantes órganos de prensa en la Sierra Maestra, el Cubano Libre, en noviembre del 57, la emisora Radio Rebelde, en febrero del 58. Pero es que el Che también se constituye durante la ofensiva a la Sierra Maestra en el verano de 1958. El comandante en jefe de un frente guerrillero, que va a abarcar un área clave, que es la dirección de las Mercedes, San Lorenzo, Mina del Frío. Y el Che va a estar también directamente vinculado a un grupo de combates, de batallas, que realmente desde el punto de vista histórico no se habían estudiado a profundidad. Claro, es un trabajo que aprovecha fuentes esenciales como el diario del Che Guevara en la Sierra Maestra. Eso lo estoy diciendo a los televidentes, que hay un texto fundamental de la vida del Che, que ya varias editoriales cubanas la han reproducido, que es el diario del Che, el día al día del Che con nosotros esos 21 meses que estuvo acá en los territorios de Granada. Se conoce mucho el diario del Che en Bolivia, pero quizá en la Sierra Maestra, entre los mismos combatientes, no se conoce. Y luego fue una revisión exhaustiva de la papelería del Che en la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República, que arrojó también importantes documentos y el vínculo este desde el punto de vista de dos estrategas. Incluso Fidel llega un momento en que define al Che como su lugar teniente en la Sierra Maestra. Y eso es importante. Y ahora ahí mencionabas a nuestro querido profesor e historiador Sergio García Quintana. Y este Congreso XXV quiere también desarrollarle, a pesar de su enfermedad, terrible enfermedad. Acá en Bayamo, acercarnos también a su trabajo que tiene que ver con el asalto a cuartel Carlos Manuel de Cepo de Bayamo en julio de 1953. Pero es una lectura múltiple, muy interesante, porque Sergio estructuró un trabajo de manera tal de que se aclararan muchos errores que hay en torno a la narrativa de lo que ocurrió el día de Santana en Bayamo. Y esclarece para la historia, para la historiografía, elementos esenciales para comprender la grandeza de esta epopeya. Así es. Bueno, pues entonces agradecer también a Aldo por llevar, que es buena iniciativa de llevar el trabajo de profesor y amigo Sergio García Quintana a este Congreso XXV, ¿no? A edición del Congreso Nacional de Historia. Entonces, las expectativas me imagino que sean las mejores. Correcto. Para también nutrirnos de lo que van a ver por allá. Es decir, no solamente llevar, sino también traer todas esas experiencias que se socializan en un evento de esta magnitud. Estar pendiente de los públicos, porque ya el libro del Congreso ya está editado y va a circular de manera digital. Y posteriormente se dan las memorias de estos 25 congresos, como que hicimos con el 23 congreso que desarrollamos aquí en Grama en el 2019, que tiene tanto las memorias de la parte científica como tiene las memorias de todo lo que ocurrió en el Congreso y que están depositados en la oficina de la Unión de Historiadores acá en la provincia. Bueno, muchísimas gracias Javier, también Aldo. Siempre bienvenidos acá a nuestras revistas y a cualquiera de los espacios en los que ustedes también forman parte como colaboradores y por eso también le agradecemos.